Bueno, nuevos bloques de la vida, tenemos a nuestros invitados ya sentados en el living, que son Conrado Lescano, el papá de Dominique Lescano, que es una persona trasplantada, tu trasplante fue de corazón, ¿verdad? Sí. Y tenemos a la licenciada Liliana Pierini, coordinadora del área psicosocial del Instituto de Trasplante, para hablar sobre el trasplante de órganos y cómo el trasplante de órganos salva vidas. O sea, donar, ya lo repetimos muchas veces acá, vos también estuviste, hicimos hincapié y vamos a hacer hincapié de vuelta en que hay que sacarse los prejuicios, algunos prejuicios ya directamente son de tanta ignorancia, ¿no? Digo, todos podemos donar y todos podemos salvar vidas. Por eso está Dominique acá, para que nos cuente cómo el trasplante salvó su vida. Que exactamente quisiera primero hacer una referencia a qué es lo que tiene ella o lo que tuvo. Dominique padecía una miocardiopatía restrictiva, se la detectaron a los dos años y tres meses, en marzo del 2004, y bueno, estuvo lista de espera casi dos años y medio, hubo necesidad de ponerle un corazón artificial porque se descompensó y no llegaba su trasplante. Esa máquina. Una máquina. ¿Vos sabés que hace poco estuvieron acá las mamás de chiquitos que tienen cardiopatías congénitas? Ah, cardiopatías congénitas. Y justo tocamos ese tema, ¿no? Así que ella era una de esas chiquitas, digamos. Claro, ella ingresó en lista de espera en 2004, en 2006 se descompensa, empieza a deteriorarse y colocan el corazón artificial para poder llegar hasta el trasplante. Y llega nueve meses después de que le colocan la máquina, en mayo del 2017, llega el corazóncito nuevo. ¿Fue por intermedio de tuyo, esto? Yo la conozco a Dominique en más o menos agosto, principios de agosto, cuando la pusieron en emergencia. El instituto va a fiscalizar estas puestas en emergencia. Vamos, el médico que está de guardia con la psicóloga para ver, para corroborar en esta transparencia que tiene el instituto que realmente sea una urgencia o sea una emergencia. El médico corrobora y nosotros ahí le damos una clave para poder seguir todos los operativos por internet para que vea todo lo que pasa en todo el país y por qué no le llega, porque el corazón tiene que tener unas medidas, un grupo sanguíneo, un montón de cosas para que pueda ir con ella. Los primeros operativos que hay siempre en la lista salen las emergencias. Después nosotros, y sobre todo a raíz de Dominique, uno va aprendiendo, esto fue hace 11 años, ahora dejamos un teléfono de contacto y hacemos un seguimiento de estas familias, porque realmente, si bien yo la otra vez que vine acá te conté que los donantes, yo los conozco en el peor día de su vida, cuando le tengo que decir la peor noticia, estas familias, estas familias, empezamos a descubrir familias hermosas y realmente lo que es tener un chico internado, el tiempo que es tenerlo internado, con el Berlín, vivir... El Berlín es la máquina. Es la máquina. Es esta máquina que tiene. Es esta máquina donde desde... Solo podés vivir dentro del hospital con esa máquina. Desde el corazoncito salen las... salen como unas mangueritas a este, como un ecógrafo. Ajá, que va a todos lados. Y con la... pero lo largo de la manguerita, están conectados. Y está la importancia que tiene para ellos la máquina que le ponen stickers. También con Dominique aprendimos la importancia de sacar los stickers. Porque la desesperación que le da Ber en ese sticker puesto... Se genera casi una cosa afectiva. Claro, totalmente. Y contame vos, Dominique, ¿cómo vivís tu vida? ¿Cuánto hace que te trasplantaron? Diez años. Diez años. ¿Y cómo vivís tu vida? ¿Normal? Sí, normal. Voy al colegio. Hago inglés dos veces a la semana. Voy a la psicóloga y por ahora solo hago eso. Y te pregunto, ¿qué pensás vos de la persona que te dio el corazón? ¿Sabés quién es? No, no sé quién es. No te dicen, no permiten que lo sepas. En algunos casos sí. Se enteran por las redes, pero nosotros lo que le decimos a las familias, le decimos la edad y el sexo de las personas que salvó. ¿Por qué es eso? Porque son dos momentos completamente difíciles, distintos. O sea, la persona que está en lista de espera depende de ese corazón o de la llegada de ese corazón para vivir. Pero el otro tiene que elaborar que su hijo murió, que lo que ella está haciendo es ayudar a dar vida, pero que su hijo murió. Y hay otra persona que está viviendo que no tiene nada que ver con su hijo. Y para aceptar la muerte tiene que transitar toda una etapa que no la puede hacer en ese momento. Y por otro lado, uno muchas veces, vos estás hablando con una familia que quizás el que autorizó no tiene contacto, no sabés en qué, en qué, por qué lo va a ir a ver, qué le va a solicitar. Son como, o sea, uno está vulnerable porque le llegó el corazón y a partir de ahí pensó que la salvación es toda una vida que hay que adaptarse a estudios, a un montón de cosas, a lo inmunosupresor. Es todo un aprendizaje. Tenés que tomar una medicación. Sí, bastante. De por vida. De por vida. Claro, porque ese corazón es de otro cuerpo, digamos. Pero a mí me interesaba la pregunta, ¿sabés por qué? Porque supongo que tu papá pensará lo mismo, como pensaría yo de mis hijos, cómo, viste, otra persona pudo hacer que tu hija hoy esté acá sentada, ¿no? De otra forma no hubiera pasado. Sí, no, es... Entonces es algo inolvidable, indudable, ¿no es cierto? No hay forma de agradecer el gesto. De agradecerlo. No hay forma, no hay nada dimensionable de lo que uno pueda hacer para agradecer el gesto, ¿no? De permitir que hoy esté sentado con nosotros, ¿no? ¿Y qué perspectivas tenés, digamos? Que puede seguir su vida normal. Como cualquiera. Qué bendición, ¿no? Si te ha pasado eso. 10 años. El otro día veíamos estas madres acá, fue un poco duro en realidad, la nota fue un poco dura. Estaba Conrado, este, tú, te tocas yo. Me tocas y me... Que tiene, es un chiquito que tiene 18 años, es un joven de 18 años, que está conectado a una máquina, ¿viste? Con un montón de dificultades. Y Conrado dijo en un momento, yo lo dejé hablar, le dije por favor habla a la cámara. Mario Conrado dijo algo muy interesante, dijo, yo no puedo planear a largo plazo nada, pero si no me lo permitiera, tampoco estaría viviendo la vida que me queda. Pero él ya sabía que tiene un tiempo, ¿viste? O sea, es muy impresionante y muy lindo que ella vaya a vivir su vida para siempre. Sí, ella en particular, su forma de salir de las complicaciones es ponerse metas a largo plazo. Mirá. Le contaba a ella, cuando salió de la terapia, después que le dieron el alta, fue muy complicado su postoperatorio, su posttransplante. Salió de, le dieron el alta y dijo, yo voy a hacer mi cumpleaños en diciembre en casa y el año que viene voy a ir a primer grado. Nosotros dijimos, qué optimista la gordita por el estado en el que salió. Bueno, a los 15 días la encontré parada sola en el baño, lavándose la cara y los dientes. Y a fin de año hicimos el cumpleaños en casa y andaba con todos los chicos. Ese es porque lleva sangre por lo vez. Por supuesto. Y contame una cosa, contame cómo es, ya lo dijimos otra vez, pero no viene mal repetirlo. ¿Cómo se hace para donar o no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, ahora uno puede por internet, puede cada vez que se va a votar, hay mesas, puede llamar al 0800 que va a figurar y ahí expresa su voluntad de donar y ya está. Es fácil y sencillo. Y que tienen que pensar que realmente la gente en ese momento durísimo la decisión ayuda a muchísimo y a todos los médicos que nos llamen porque realmente en ese momento con la muerte sigue la vida. Yo te diría entonces que lo cierres vos, como le dije a Conrado el otro día, si querés a esa cámara y contá por qué tienen que donar órganos. Decirle a la gente por qué tienen que donar órganos. Tu visión de eso, quiero saber. Tienen que donar órganos porque por ahí uno piensa en el hijo, en que lo va a perder, pero tiene que pensar en la vida que salva. Bueno, que sí va a ser duro al principio, pero que después ver a esa persona seguir con su vida y pensar que gracias a tu hijo él está así, creo que te pone feliz. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque la muerte se convierte en vida. Yo aclararía que realmente no hay nada para evitar porque cuando nosotros llegamos y cuando alguien puede donar es porque falleció. O sea que no hay ninguna acción que pueda evitar eso, porque ella está muerta. Por eso digo la... Entonces con la voluntad, con esa decisión, salva un montón de vidas. Y hay frases, frases que dicen los papás, y me acuerdo una mamá que fue en esta fecha, hoy, haría 10 años que falleció el nene, que me contó que en salita de tres, el nene era lo mejor, este era... El primer informe era que no había aprendido a compartir y que ahora para diciembre había aprendido a compartir. Y que ella después de tres días de agonía tenía que aprender del hijo que había aprendido a compartir y le daba la posibilidad de vida a otras personas. Y entonces yo creo que realmente, como dije antes, es un homenaje, son héroes que tienen que hacerlo, pero como dijo una mamá, el dolor por lo menos sirvió. Como decía la famosa canción de la querida Eladia Blasquez, esto hace honrar la vida. ¿Es así o no? Sí, así es. Bueno, muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a usted por invitarnos. Bueno, esperemos que este mensaje se amplifique y que no quede nadie sin donar órganos. Hoy ahora, ¿sabe qué voy a hacer ahora? Voy a pedirle música al señor director, por favor. ¿Me puede dar una música, señor director? Ponga esa. Ahí va. Chicas, 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 Walter. Mira, chicas, 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 Robert De Niro, chicas, chicas, Mick Jagger, chicas, chicas, José Luis Perales. Hola, mi amor, ¿cómo te va? Gustavo Barone. ¡Walter, Walter! ¿Te das cuenta, no? ¿Te das cuenta? Escuché una cosa, Walter. Hola, mi amor, ¿cómo te va? ¿Todo, mi amor? ¿Con quién hablás? Estoy hablando con una chica. ¿A ver? No, no, no. Sí, sí. Acá me dicen todo el mundo cosas que tengo que hacer. Fena, te presento, contiene algo en YouTube. Un hombre que corre carrera sin pierna. Un hombre que corre carrera sin pierna puede ser yo a los 15 minutos de correr una carrera también. Lo dije bien. Me quedo sin pierna. Vamos a verla, vamos a verla. Tomá. Maratón extrema. Es una especie de maratón extrema que parece, viste, los entrenamientos de los marines. Es increíble lo que hace. Es increíble lo que hace. Perdón, ¿qué voy a decir? Parece el juego de la oca. ¿Te parece? Es un juego de la oca heavy, digamos. Mirá, mirá, mirá. Mirá lo que hace, mirá. Ahí tiene que cargar piedras ahí. Y subir con las piedras. Esto vos lo haces, Walter. Sí, seguro que lo haces. Obvio. Vos lo haces así, este. Un beso, Paula. Mirá, mirá, Walter, mirá. Mirá lo que hace acá, mirá lo que hace acá. ¿Qué hace? Sube las piedras. Levanta la pierna arriba. Claro. Y ahí llegó. Bravo. Ahora voy a pedir un aplauso por esto. Ahora, ahora yo digo... ¡Un aplauso para todo! Yo, yo digo esto. ¡Aplausos para todo! Yo digo esto. Y lo hice. Después de ver esto, después de ver a los atletas paralímpicos... Fena. ¿De qué discapacidad me hablan, muchachos? Fena, querido amigo. Manda al corte, Walter. Bueno. Manda al corte. ¡Vamos al corte! Gracias, Paula. Te amo por la mejor nota. Ahí va. Mi nombre es Gustavo Gómez Ewer, desde el año 2007 que trabajo en la municipalidad. ¿Qué sería ajuste razonable para quien no sabe? Es lo que una persona con discapacidad necesita para trabajar. En mi caso fueron el lector de pantalla de la computadora, que me permite tipear notas, mandar correos electrónicos, todo lo que concierne a internet. Otro ajuste razonable que yo tuve que hacer es etiquetar diferentes carpetas en sistema braille, para poder recibir notas, saber en qué carpeta guardarlas. Lo que te permite esto es ser autónomo y demostrar que la persona con discapacidad puede trabajar, puede, dentro de sus posibilidades, valerse por sí mismo. Los ajustes razonables son los cambios y adaptaciones adecuados para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Artículo 2 de la Convención.